Bienvenidos a un nuevo video de vida y trabajo en Carolina del Norte Aquí estamos donde estábamos haciendo la chimeneita de arriba Ya quedó terminada La terminamos El domingo la terminamos Ya está todo listo de arriba Hoy estamos haciendo el muro de aquí abajo También ya casi queda listo Entre ayer y hoy ya casi lo terminamos Un ratito mañana Queda listo este cachito Hoy ya nos vamos ya Ya es tardecito 2019 26 de noviembre Martes Sí, día martes estamos aquí Ya terminando esto Ahorita acabamos de Cerramos ahora aquí Cerramos este trámite Toda la parte que falta de ahí Toda la parte de aquí abajo también ya quedó Aquí nos falta todo este tramo de acá De la fundación Baja tenemos que emparejar Pero no es mucho No es mucho de que se va emparejar Se va emparejar poquito Va de ahí para allá se va emparejar Tampoco no va a ser mucho Pero si todo es algo Ya se nos acabó el material Ya nos sobrevió un poquito Tenemos una paleta pero es para el piso Esa es tapa A ese le voy a hacer un otro video Porque ese es piso diferente del Del otro que he hecho El otro hecho de cuadro Este va a ser del quebrado Esos son los otros muros que hemos hecho Que estamos haciendo también aquí Y si se mira Ahí se mira Se ve un poco oscuro Pero fíjate porque está siendo tarde Eso Todo esto es detalle Todo esto es puro detalle Porque no Por las esquinitas Las esquinitas son muy pequeñas Se verán grandes Así Pero cuando lo estás poniendo Ay Es un martirio Pero ya está listo Ya sé aquí ya quedó listo Ahí dejamos espacio Para los windows Estos son los windows Estas piezas También están bien Estas madres Estas van aquí Estas van así Abajo de la ventana Este hay un poco chaparro No alcanza muy bien Así Ay Están pesatas madres Bueno Ahorita no las voy a poner Las voy a poner hasta El jueves posiblemente Este calicito lo estamos haciendo más Como les he mencionado Entre dos personas No lo estamos haciendo entre más Porque ahorita no No ha habido gente Que Casi que ya trabaja Ya todos tienen Casi su grupo De De este De pedreros Ya casi ya No trabajan todos así Como antes Eran grupos grandes Ya no De la otra No se alcanza a ver muy bien Porque ya está un poco oscuro Bueno ni tanto Pero Son las Tres y media Van a ser las cuatro Pero ya Ya empieza A bajar Ahí le vamos a bajar Un poco más Que ya los dueños decidieron Que si quiere más para abajo Pero Ahora ni modo Tenemos que bajarle más para abajo Todavía Otras ocho pulgadas Hasta el ras de la tierra Pero Ya que chingal hacemos Acá también Este otro porchito Que también ya Ya casi quedó listo Aquí están los escalones Pero lo bueno Que aquí lleva tapas De estas No más en los escalones Ya el piso de arriba También es el piso De este De piedra De la quebrada Yoneadita también Luego vamos a ver La cheminada adentro La que ya hicimos También apenas La terminamos Ayer hicimos El último detalle Que estábamos haciendo Porque El señor nos pidió Que le tapamos Todo lo que era el metal Y ahorita Ayer la terminamos Perdimos bastante tiempo Pero Ahí lo pueden ver Es el trabajo latino Este aquí Toda esta parte De aquí Todo lleva un metal Todo así Lleva un metal Al cuadrado Y ya habíamos terminado Y llegó el señor Dijo que Que si le podíamos Cubrir todo el metal Porque Se veía Se veía mucho el metal Bueno así son las chimeneas Originalmente Así son pero Quería que se le cubriera O lo cubrimos No hay ningún problema El que paga Manda En el trabajo Respectivamente Ahí está amigos Los dejo Con este Con este otro video Suscribanse a mi canal No olviden comentar Si le gustan seguirme Adelante Como les dije Les puedo dar consejos Precios De este tipo de piedras Este es natural Piedra natural Y Es lo que Que es lo que Puedo aconsejar Y Decirles donde venden Material O Que tipo de material Deben usar Tanto el cemento Tanto el tipo de arena Porque Si usan arena De esta de playa No les funciona muy bien Porque queda muy Este muy arenosa Y para este tipo De piedra Que es pesada La mera verdad No se lo recomiendo Ok Bueno Hasta la próxima amigos